¿Qué quiere decir Al-Tatzel Sarat Mahar? ¿Qué quiere decir Al-Tatzel Sarat Mahar? Dice, no te preocupes, el problema de mañana. Dice, hay una pregunta, señor Jabot Alebabot, que el Jabot Alebabot dijo que la persona siempre tiene que acostumbrarse a comer poquito, un día por semana comer nada más pan con sal, ¿para qué? Para que si algún día no tiene, no se moleste por no tener. Entonces se pregunta, ¿qué es esto? Uno tiene que pensar así mal. Si ahora te va bien, entonces pásala bien. Si un día va a pasar algo, se va a morir por algo, ¿entonces qué? ¿Por qué una persona un día por semana en eso perushur lo van a matar por eso? Entonces la respuesta es que hay gente que tiene mucho vitajón y están muy acostumbrados en las Gajá Pratit que no les va a faltar nada en ningún lugar en ningún tiempo. Ellos no tienen que tener miedo. Pero la gente común, que ellos no tienen un vitajón tan tan fuerte, ellos tienen que manejarse de la segunda naturaleza y Hashem también se comporta con ellos según la naturaleza. Por eso una persona que se acostumbró a vivir de manera muy espléndida y en un día llegó a una situación que no tiene, él se va a morir según la naturaleza de la gente como le pasó al pobre del Maaste, de Rabi Nahemiah, que no confió en Hashem de verdad. Y cuando le faltó carne y vino, no dijo yo no como lentejas hasta que me venga mi carne. Él que comió lenteja, que dice que no tenía vitajón, que Hashem le va a mandar la carne. Por eso le pasó. Pero si una persona que tiene vitajón de verdad, como el otro pobre que trae la Gemara ahí, que vino un pobre delante de Raba y le dijo yo, ¿qué comes tú? Le dijo yo, como una gallina engordada con vino añejo. Y Raba lo regañó. Le dijo, ¿qué piensas que todo el mundo te debe platir todo o qué? Si no tienes, acostúmbrate a comer. Le dijo yo, yo no como de usted, yo como de Hashem. Y dice que ese día llegó la hermana de Raba, que no había venido 13 años a la ciudad, y vino a visitarlo, le trajo de regalo, con este pibe. Esto le dijo esto para ti, mi nashamayim te lo mandaron. Entonces, ese pobre tenía vitajón. Él decía, yo no me importa, yo como eso. Más nada, Hashem me va a mandar lo que yo necesito. Uno que es así fuerte, que se aguanta, él puede. Pero una persona que no tiene tanto vitajón, entonces Hashem también lo costumbra así. Entonces eso te demuestra el nivel de la persona. Pero hay gente que invita a vitajón para la gente común. Eso es un nivel de vitajón muy, muy fuerte. Que uno tiene seguridad total que Hashem le va a dar todo lo que quiere. Pero una persona que no tiene eso, el vitajón para la gente común es que uno, ma'amín, que todo lo que Hashem hace es bueno. Es otro nivel de vitajón diferente. Y decir, si un día no tiene para comer, eso es bueno. Es decir, todo lo que Hashem le haga es bueno. No que Hashem seguro me va a dar lo que yo quiero. Sino que estoy seguro que todo lo que Hashem hace es bueno. Eso es el vitajón común. Pero hay gente especial que Hashem lo maneja de manera que, aunque sea si van a tener vitajón, que Hashem les va a dar 100 horas cada día, si van a tener vitajón de verdad, que también un minuto que el sol ya se está metiendo, ellos confían todavía y no se rinden, Hashem le va a mandar. Hashem de alguna manera. Esa gente sí existe, esa gente. Pero es una gente muy especial. Y el jasonich opina que es asur hacerlo. ¿Por qué? Porque te estás metiendo en prueba. Si en el último segundo vas a dudar, entonces no te va a llegar y vas a decir, ah, no sirve el vitajón. Entonces por eso estás metiéndote en prueba. Pero sí existe esta opción. Ahora, una persona dice, venció Navashor, dice, yo no vivo con ese vitajón, pero Baruch Hashem toda mi vida nunca me faltó plata. Todo se arreglo. Y dice, me acuerdo un viernes que me enfermé y me pusieron cita para el doctor el domingo en la mañana. El viernes no tenía plata para pagarle al doctor. El domingo cuando fui con el doctor, de repente me llegó la plata, no sé de dónde. Y así siempre. Dice, no nada más lo que me toca, nada más a mí, también plata de otros que tengo que pagar. Estoy asegurado que me llegue. Badú cum no sé, dice. Eso es chequeado y comprobado. El que quiera ser como yo, que haga. Y nunca le va a faltar nada. Donde esté. Dice, donde fui en el mundo, Agauju siempre me ayudó. Algo pelea me pasó cuando estaba en Parás. Dice, en Irán, la primera vez que viajé. Tenía 900 dólares en la cartera. Cuando llegué a Ispahan, estaba esperando al vuelo entre un avión y el otro. Se tardó un poquito el avión. Y mi esposa quería comprar una gluya. ¿Saben qué es una gluya? Es una... Esas tarjetas para escribir cartas por atrás. Que tiene una foto. Ah, sí, la posta. La posta. La posta. Y ya no existe. Eso no existe. Fuimos... Un email. Un email. Ahora fuimos juntos. Y cuando fuimos a pagar al vendedor, saqué la cartera, la puse en la mesa y se me quedó ahí. Dice, volvimos al lugar donde se espera el avión. Me estaba más de una hora. En ese tiempo me di cuenta que falta la cartera. De repente vino el vendedor Goy y me pregunta en iraní. Me pregunta, ¿te olvidó la cartera? Le dije, sí. Y yo sabía que en Ispahan los Goy son duros. No son así. Ustedes saben, los iranís tienen nombres de muy duros. Dice, uno que ve plata, de una vez se lo queda. Y eso estaba yo y poquito tiempo. Así que ese señor no tenía por qué tener miedo que si se lleva la cartera lo van a agarrar. Sabe que este tipo viene y va. Está en el aeropuerto. Y dice, y de todas maneras después de una hora fue y lo buscó y se lo devolvió. Y dice, y poco tiempo después ya tenía que irse. Dice, yo se lo cuento todo esto porque la verdad tiene que agradecerle a Shem por los milagros que le hacen en todos lugares. Dice, donde estuve en muchas situaciones, nunca tuve miedo ni me tuve preocupación de nada. Por ejemplo, en esa historia, si yo me daría cuenta en el momento que la cartera no estaba y saldría a buscar, ¿qué haría? Yo no conozco a nadie. Y no pensé sobre eso. Nada más pensé sobre mí cuando vi que se perdió la cartera. Pensé, plata viene, plata va. Y eso es chequeado que la plata siempre vuelve. Dice, ¿por qué hago un juego y me hacen milagros? No sé. No porque soy alguien especial. Esta cualidad les pertenece a todas las personas. También ustedes, si ustedes van a decidir que quieren estudiar toda la vida y les va a venir la plata, va a venirle la plata hasta donde quieran. Y si también si ahora falta, después de un tiempo va a llegar. No existe un Benishiva que no tiene plata. Y también el que no tiene, y también no hay el que tiene. ¿Qué quiere decir? La plata va y viene. Dice, aquí aprendemos mucho para tener que la persona que siempre está apretada, no se preocupe. Hashem no ayuda. Por eso la persona no tiene que estar preocupada del futuro nunca. Al tecer, zaraz mahar, kilo te da, María le dio. Dice, no te preocupes de la preocupación de mañana, porque tú no sabes qué va a pasar mañana. A lo mejor mañana no vas a estar. Y sale que te preocupaste por gusto. Entonces, ¿para qué te gustas? Y una persona que te da un préstamo, que no pida prestado, más de lo que necesita, exacto para vivir. Y eso aprende donde la Gemara que dice, que no cocine la persona para mañana. Como dice en el Zohar, en Perashab Eshallah, que la persona no debe de cocinar de un día al otro, y que no guarde comida de un día al otro. Por ese motivo, porque cocina para mañana, él te preocupa como, ah, a lo mejor mañana sí no va a dar para la sal. El Pasú dice, Baruch Hashem, yom, yom, yamoslano. Cada día. Cada día en el separado. La sobra es más rica, la sobra es más rica. Pero no a propósito, no a propósito. Por eso se llama la plata Zazim. Zazim. Eso es. Pero esto que habló aquí es muy, muy importante, porque de verdad es así. La persona decide cómo quiere que se comporte el Konami Nashamay. Si una persona decide que se tiene que matar 14 horas por día a trabajar para recibir la Parnasá, así le va a funcionar. Si una persona decide que él alcanza una hora, le va a alcanzar una hora. La pregunta es, ¿qué hace con las demás horas? Pero tiene que tomar la decepción. Como él dice aquí, que una vez mi abuelo, cuando era joven, decidió que tiene que comprar moto. Porque hizo un cálculo que si va a comprar moto, va a ahorrar dos horas en el día. Entonces fue con el Ramibris que le preguntó, le dijo Ramibris, bueno, ¿qué vas a hacer en las dos horas? Le dijo, voy a estudiar. Le dijo, compra. Entonces él no aprendió a manejar, no agarró licencia, fue y compró. Dijo, tengo licencia de Ramibris, no necesito manar. Después le pasó todo un milagro grande, pero no importa ahora. No, brincó una montaña a otra, era una cosa. Cada vez que pasaba ahí en el bus, íbamos al lado de Yerushalay. Siempre cuando pasábamos por ahí nos contaba el maase que le pasó ahí. Le pasó un milagro. Así voló, así voló de un lugar así y cayó así de parado. Desde que el policía lo vio, fue corriendo para ver, tengo seguro que... El policía no lo pudo creer. Por eso le perdonó. No le cobró, no le dijo nada, multa, nada. Pero bueno, eso es el tema del bitajón. Bitajón, eso funciona así. Por eso es que la gente que son inteligentes, entonces, ¿qué hacen? Se hacen, se hacen abrehim. Porque cuando uno es abreh, uno decidió que toda su vida va a estudiar Torah, Hashem se preocupa por la panaza. Hashem siempre le va a mandar, nunca se va a quedar sin una necesidad. Cuando la persona se pone tonto, empieza a preocuparse. No, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a vivir mañana? ¿Qué va a comer mañana? No, si no, si te ha preocupado, bueno, arréglate. Arréglate, ve y trabaja. Y ahí empiezan los problemas. Por eso es que, ¿qué hay que hacer? No, ser abrehim, abrehim. No, abrehim. Uno que es abreh, hay hoy en día en Israel dicen como 70 mil abrehim. ¿De qué viven? Nadie sabe de qué viven. Pero viven todos. Todos viven. Eso es un simán minashamayim que así funciona. Esto es lo que dijo aquí la mencionada Shaul. Es mucho más de lo que la gente piensa. La gente piensa, no, yo tengo plata, ¿qué? Hay veces también la plata, no siempre sirve tener plata. Tener plata hay veces te hace que tengas más problemas. Porque si tienes la plata, no, porque uno tiene la plata entonces le pueden traer una enfermedad, igual se puede curar. Pueden traerle problemas, se rompe la máquina de lavar, puede comprar una nueva, ¿por qué no? Entonces minashamayim a veces le mandan los problemas porque tiene solución. Porque cuando uno no tiene solución no le mandan el problema. Eso es mucho mejor. Eso es como Ashen cuida a los abrejim. Que no les trae los problemas. ¿Está bien? Entonces los salva de que no lleguen a los problemas. Entonces uno no se da cuenta. A veces uno dice, mira este Hasid no tiene nada, no tiene nada, pero también no necesita nada. Entonces qué mejor. ¿Está bien? No es Hasid, es mejor. ¿Está bien? Uno que necesite y tenga y necesite para qué. Por eso es que hay que, siempre que hay que hacer, ser abrejim. También uno a su edad puede ser abrejim, no es que hay que esperar hasta que nazcan de vuelta en Gilgur que viene. Pueden hacerlo desde ya. No necesitan nacer de vuelta. No crean, eh. Todos pueden ser abrejim. Nada más que hay que hacerlo poco a poco. En estas edades hay que hacerlo con jocman. No todos son como rabia, aquí va así que se tiró así de una. Hay que hacerlo poco a poco. Empiezan una hora por día, dos horas. Aumentar, pero aumentar, ¿no? Una hora y se quedaron toda la vida en una hora. ¿Qué? O una gente estudia dos horas, ya. Toda la vida dos horas. ¿Qué pasó? Cada año hay que aumentar. Hasta que al final estudia doce horas por día y ahí está bien. Para empezar, para empezar doce horas está bien. Está bien, doce horas. No, yo conozco Vale Batim, yo conozco gente que trabaja y estudian doce horas. ¿Qué problema hay? No tan complicado, no crean. Es algo posible, no es que no es posible. ¿Trabaja dos? ¿Pero Rabia Kiva ¿cuántos años tenía? Cuarenta, empezó a los cuarenta. Pero yo ya quitarle oro, ¿verdad? Sí. Pero no, Rabia Kiva, a los cuarenta no sabía leer. Tú ya sabes leer, por lo menos. ¡Cremor! Entonces, por eso es que si una persona quiere esta protección fuerte de Hashem que Hashem hace para los que estudian Torah y quieren saber una cosa, que esta protección no es nada más de esta, no es nada más de esta, no es nada más de esta. Uno no es nada más de aquí. El hablar más de esta, ustedes saben, cuando uno llega al Shamaim le hacen juicio. Los juicios de Hashem es durísimos. Entonces, como un ma'asé que pasó le dijo a su amigo antes de, le dijo, hacía un acuerdo que el primero que vaya que le venga el otro al sueño para contarle qué pasa allá. Entonces, ¿qué pasó? Vino, después que falleció uno, se tardó un mes. Después de un mes, Diego, le dijo, ¿por qué te tardaste tanto? Dijo, ¿no te imaginas el juicio que es aquí? Hubo un mes, no tenía tiempo, estábamos en el juicio. Le dijo, ¿qué es un juicio? Le dice, Hashem a Israel, le dice, cada cosa que uno ni se imagina, cosas que pensamos que eran mitzvot, todo te traen en cuenta. Cosas que uno ni miró, ni se fijó, ni preocupó, ni nada. No, no, no hizo, ni pensó que hay que hacer el teshuvah. Todo te lo traen en la cuenta. Le dijo, bueno, ¿y qué hacemos? Dijo, tiene que saber una sola cosa. Una persona que es así, inventora, que estudia Torah todo el día, en el Shamaim le hacen así, descuentos, ayuda, ayuda. Esta es la única cosa, lo decimos siempre en el Pazuk. La única forma para, hay un Pazuk que en el, lo decimos en el Pazuk, en los yumas ejed, ¿cómo dice el Pazuk ahí? La quitzota, le shogbecha, te shmora lecha, la quitzota y te zihecha. ¿Qué dice ahí? La Torah te cuida en este mundo, te cuida en la tumba y te cuida en el Olam Abba también cuando llega en el Hayat Ametim. Todo el tiempo te protege. Es la patente, patente. Es la única que protege a la persona. ¿Te hacías de A o no? No, te... ¿Te... 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 Por eso es que la persona, como te acuerdan de Lisha Ben Abuya, todos los pecados del mundo y se salvó por la que estudió Torah? Eso es lo peor que hay. La Torah es una fuerza muy especial. Por eso es que cada uno tiene que hacer hajam y aprovechar las horas del día. Hoy en día, Baruch Hashem, que el trabajo es fácil, cada persona tiene más o menos cuatro o cinco horas al día. A filo que trabaje full, que las tiene libres, que no hace nada, que busca qué hacer. Por lo menos cuatro o cinco. Hagan cálculo y van a ver. Que tienen cada día por lo menos cuatro o cinco horas que no hacen nada. Bueno, que buscan qué hacer, ¿no? Que la llenan con cosas. Si una persona aprovecha ese tiempo para estudiar, ya está en el camino. Ya está en el camino. Así, poco a poco, poco a poco, uno va creciendo hasta que uno llega a las doce horas. Hay que llegar a las doce horas a estudiar. No porque uno trabaja no tiene que estudiar doce horas. ¿Qué tiene que ver? Hay que estudiar doce horas por día. Baruch Hashem, don Ayer, hola.